Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Camilo Cruz y hoy estamos aquí como todos los martes en nuestra sesión de Solo para Padres. Así que bienvenidos a todos ustedes. Les voy a dar unos minutos para que comiencen a entrar. Mientras tanto, pues iré saludando a las personas que ya comienzan a conectarse. Ya tenemos 120 personas, así que si quieres que mencione de dónde eres, pues asegúrate de escribirlo ahí, de decirme de dónde me estás llamando y de dónde me estás viendo. Muy bien, la primera persona, Efraín Guerra, fantástico, desde Perú. Marce Hernández, desde Houston, Texas. Sonia Barreto también me dice, hola, hola Sonia, ¿Cómo estás? Eh, Catalina, hola Catalina. Wow, se está conectando todo el mundo. Eduardo Espinosa, Mary Montoro, me dice, feliz día desde Seattle, Washington. Qué bella ciudad. Desde Las Vegas me escribe César, Fabiola. También me escriben de la República Dominicana, no vi de Puebla, Víctor. Desde Alabama, desde Orlando, desde Los Ángeles. Bueno, toda la gente de aquí de Estados Unidos está conectada, así que desde Aruba también me escribe. Desde Formosa en Argentina, saludos para todos. Desde España, me escribe Martín Vilalo. Tito Sánchez, desde Nicaragua, también Karen, desde Chile. Bueno, fantástico. Desde Gran Canaria, desde Las Palmas de Gran Canaria. José Manuel me escribe. Desde California. Bueno, wow, qué espectacular. Ya tenemos doscientas cincuenta y nueve personas, así que empecemos. Pues hoy quiero hablarles de algo que me han pedido, porque curiosamente, pues no es que no sea de esperar, pero las mismas personas que ven este programa de Solo para Padres son los mismos que muchas veces ven Jueves de Emprendedores. Y como los pasados jueves hemos estado hablando de cómo matar las vacas de los negocios, las vacas del trabajo, las vacas en la vida. Alguien, no alguien, pero varias personas me pidieron que si no podía hablar en la sesión de Solo para Padres, de cómo ayudarle a nuestros hijos a vivir una vida libre de vacas. De cómo ayudarle a nuestros hijos a que se deshagan de sus excusas, de sus pretextos, de justificaciones, de todas esas cosas. Porque como padres, nosotros siempre, ellos inmediatamente nos dan una excusa de por qué lo están haciendo. Así que, pues hoy quiero hablar de eso. De cómo ayudarles a nuestros hijos a deshacerse de las excusas y los pretextos que no los dejan triunfar y no los dejan salir adelante. Bueno, la primera excusa, y estoy leyendo aquí de mi libro La Vaca, la nueva versión del libro La Vaca, la versión décimo aniversario, donde agregué siete capítulos nuevos y uno de los capítulos precisamente es las vacas de nuestros hijos. ¿Cuáles son las vacas de nuestros hijos? ¿Cuáles son las excusas más comunes de nuestros hijos? ¿Y cómo podemos nosotros como padres ayudarle a ellos a matar las excusas? ¿No? A matar esas vacas. Y la primera, muy utilizada por todos los chicos, cuando le preguntas a alguien por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, por qué se comportó de esta manera, obviamente nos estamos refiriendo a comportamientos y conductas indeseadas, cosas que queremos cambiar, cosas que debieron hacer y no hicieron, cosas que no debieron hacer e hicieron. Y siempre que le preguntamos, una de las vacas más comunes, una de las respuestas que dan con más frecuencia a los muchachos es, pero papá, mamá, si todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Yo hice eso, ¿por qué? Porque pues todo el mundo lo hace. ¿No? Pregunta, mándame una carita feliz, bien grande, si has escuchado de tus hijos esta excusa, de lo hice porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Alguno de ustedes ya escuchó esa de todo el mundo lo hace? Entonces, si lo escuchaste, mándame una carita feliz. Bueno, ahí estoy viendo el desfile de caritas felices que está atravesando la pantalla, porque sin duda es una de las excusas más comunes y es una de las excusas más frecuentes. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros como padres le damos con más frecuencia a esta excusa? Yo recuerdo esa excusa, la recuerdo porque mis padres me lo dieron a mí y la recuerdo porque, ¿sabes qué? A veces yo también solía dársela a mis hijos. Y la respuesta dice, entonces, si todos tus compañeros les da por saltar de un puente, ¿a ti también te da por saltar del puente? Si todos se botan del carro cuando están dando en tus, ¿tú también te botas? Y era como manera de decirle a ellos, oye, no porque todo el mundo lo haga, no porque todo el mundo esté haciendo eso, quiere decir que tú también debas estar haciéndolo. Y uno supondría que esa respuesta es suficiente para hacerlos ver lo absurdo de esa vaca que están utilizando, de esa excusa que están utilizando, pero no es suficiente. ¿Y sabes por qué no es suficiente? Porque así lo creas o no, ellos le prestan mucha atención a lo que sus compañeros y las otras personas están haciendo. Y si la mayoría de personas está haciendo o comportándose de cierta manera en la escuela, ¿sabes qué? Ellos, con tal de encontrar cabida en el grupo, de no ser echados a un lado, de darse que están, o por lo menos dar a entender que están entrando y son parte del grupo, hacen lo que el resto del grupo haga. Esa es una de las razones. Entonces, una cosa importante, en lugar de decirles a ellos el consabido, si todo el mundo salta del puente, tú también saltas del puente, explícales por qué no siempre es necesario que tú hagas lo que otros están haciendo simplemente para creer que estás siendo aceptados. Y yo he tenido este tipo de conversaciones con mis hijos. En lugar de decirles eso, yo les digo, oye, ¿sabes qué? Porque muchas veces uno corre rápidamente a hacer lo que otros están haciendo por sentirse aceptado, por no ser diferente a ellos, porque si soy diferente, entonces a lo mejor no formo parte del grupo y no me aceptan. Pero, ¿sabes qué? De poco sirve el ser parte del grupo si para ser parte del grupo tengo que ser alguien que no soy. Tengo que actuar en contra de lo que yo creo. Tengo que hacer cosas absurdas, inclusive cuando sé que son absurdas. Entonces, toma un poquito más de tiempo para tener este tipo de conversaciones con ellos. Pero más importante aún, entiende que la razón por la cual ellos muchas veces tienen la vaca de que todo el mundo lo hace, es porque, ¿sabes qué? Porque a lo mejor tú tienes esa misma vaca. Porque a lo mejor cuando tú vas conduciendo en el automóvil y te metes en contravía por un lado, o te adelantas por donde no es, o haces una cosa indebida, y ellos, ¿tú crees que ellos no se están dando cuenta? ¿Y tu razonamiento para hacer eso es porque todo el mundo lo hace? Entonces, ¿sabes qué está aprendiendo él? Está aprendiendo eso de ti. Entonces, cuando tu hijo o tu hija escuche la consabida vaca, o utilice la consabida vaca de que todo el mundo lo hace, asegúrate que no la está utilizando porque seas tú el que se la ha enseñado a utilizar, el que se la ha dejado a ella de herencia, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces vamos y vemos una fila en el banco y tratamos de meternos adelante o colarnos a ver sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. A veces hacemos cosas que no deberíamos hacer simplemente porque todo el mundo lo está haciendo, porque asumimos que todo el mundo lo está haciendo o creemos que todo el mundo lo está haciendo y eso nunca es una justificación para hacer algo. Entonces, si tú lo estás haciéndote en la plena seguridad, de que tus hijos lo están haciendo también. A ver, otra vaca. Una de las vacas más comunes que utilizan nuestros hijos tiene que ver con su rendimiento en la escuela, con su rendimiento escolar. Y una que escucho con mucha frecuencia y a la cual le dediqué un par de casi medio capítulo aquí en este libro fue la vaca que utilizan cuando dice la culpa por mis malas notas o por mis pobres notas es de mis profesores que no saben cómo motivarme. Esos profesores no saben cómo enseñar, cómo motivarlo a uno. Y claro, es una vaca común, común, porque ¿qué sucede? ¿Cuál es la mejor manera de justificar el que no estés haciendo algo bien? Buscando a otro culpable. Asegurándote que el culpable no eres tú, sino que es otro. ¿Y quién mejor que el profesor? ¿Quién mejor que un profesor que no sabe cómo motivar, que está frustrado, que es un mediocre, que no le importa lo que hagamos? Entonces, ¿sabes qué? Yo solía... Porque ahí tienes dos opciones. O decir, no, ¿sabes qué? No me vas a decir que la culpa es de tu profesor. La culpa es tuya. ¿Y qué hago cuando tomo parte en ese partido? Porque tu hijo o tu hija lo que te está diciendo es aquí estoy yo y aquí está el profesor. Y el profesor es el mediocre, el profesor es el que no sabe motivar, el profesor es el que no sabe enseñar y por eso es que yo no estoy bien y no estoy saliendo bien en la clase. Y entonces te está obligando a ti a tomar partido. O te vas con el profesor o te vas conmigo. Y él te está poniendo a prueba. Y en esa no hay ganancia. Si tú comienzas a jugar en ese juego, si caes en la trampa de seguir ese juego que tu hijo te está proponiendo, no hay manera de ganar. Porque si te vas con tu hijo, quiere decir, tienes razón, la culpa es del profesor. Te está lleno mal es por el profesor. Y si te vas con el profesor, entonces tu hijo va a entender, ah, claro, claro, tú nunca me crees a mí. ¿Cómo iba a esperar yo que mi propio papá o que mi propia madre estuviera de mi lado? Siempre sé que va a estar del lado del otro. Entonces, mira, no hay manera de ganar ese juego. Entonces, no juegues ese juego. Cuando yo solía y yo recuerdo tener esta conversación con mi hijo cuando era mucho más pequeño, hace muchos años, y me dijo, es que mi profesor no sabe cómo enseñar, cómo motivarlo a uno. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es posible que eso sea cierto. No estoy diciendo que sea cierto, pero es posible que eso sea cierto. Pero, ¿sabes? En la vida vas a encontrarte personas, ya sea en el trabajo, compañeros, jefes o profesores que no necesariamente saben o están dando el 100%, pero el que tú des el 100% no puede depender de que ellos den el 100%. Y yo recuerdo que le decía a mi hijo, imagínate que tienes 20 años más, ya tienes 30 años, y no hiciste nada con tu vida, y alguien te pregunta, oye, ¿por qué no lograste salir adelante? Y tu respuesta es, porque yo tuve un profesor que no supo motivarme. ¿Tiene sentido eso? Yo les decía eso a mis hijos, ¿te parece que eso sería una buena excusa? Y ellos decían, pues no, yo no voy a fracasar simplemente porque mi profesor no me sabe motivar. Y yo decía, ah, entonces, entonces, acepta que la responsabilidad por tu productividad en la escuela no depende de que el profesor sea bueno o no, de que sepa motivarte o no, de que esté entusiasmado o no. Tú tienes que tomar responsabilidad y tú estar entusiasmado, tú hacerlo a pesar de que tu profesor no lo esté. ¿Tiene sentido esto? Entonces, es importante ayudarle a nuestros hijos a ver eso, a ver que no depende necesariamente de sus circunstancias, sino de una decisión personal. Esta es otra que ya, y ahora que mis hijos son todos ya como mayorcitos, yo tengo uno de 17, uno de 21 y uno de 24. Entonces, si ustedes han tenido hijos adolescentes y jóvenes adultos, seguramente habrás escuchado esta vaca. Y cuando yo les corrijo y les hablo de algún comportamiento que no deberían estar haciendo, me dicen, papá, yo sé que esto está mal, pero es que solo se es joven una vez. Uno no es joven sino una vez en la vida. ¿No? Y asumen que, ah, bueno, como soy joven, entonces puedo darme el lujo de hacer esas otras cosas que yo sé que no están bien, que yo sé que son imprudentes, que yo sé que no debería estar haciendo, pero pues es que la vida es para gozarla. Y sabes, eso es una, eso es una, una vaca que a muchos de nosotros y que muchos de nuestros hijos han aprendido de nosotros. Entonces, no estés allá mirando este video haciendo, ¿Quién será el padre? Que a todos nosotros nos pasa, que nosotros también hemos utilizado esa misma vaca. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ahí, lo que hay que, lo que es importante ayudarle a nuestros hijos a entender es que ellos son libres de escoger las respuestas y tomar las decisiones que quieran tomar, pero no son libres de no vivir con las consecuencias de esas decisiones. Y yo constantemente le digo eso a mis hijos, le digo porque me dicen, ah, pero es que me estás tratando de controlar. Le digo, no, 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 perdóname, hijo, yo no te estoy tratando de controlar. Tú eres libre de tomar una decisión, la decisión que quieras, especialmente si ya son mayor de edad. Le digo, eres libre de tomar la decisión que tú quieras. Lo que no eres libre es de liberarte o librarte de las consecuencias de esa decisión que tomaste. Si eres libre de tomar las decisiones, pues entiende que vas a tener que vivir con las consecuencias de esas decisiones que tomaste. Porque nosotros a veces nos damos en la cabeza tratando de decirle, mira, no esto, no lo otro, pero ellos no tienen sino que prender el televisor y ver a todos los ídolos, entre comillas, a sus músicos favoritos, a sus actores favoritos, a todo el mundo en los medios, haciendo lo que nosotros le estamos diciendo que no está bien hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta idea de que solo se es joven una vez? Yo creo que aquí es cuando es importante que nosotros tengamos reuniones constantes con nuestros hijos y que les hablemos de nosotros, de cómo fue nuestra juventud y de cómo nosotros nos divertimos y también pudimos hacer cosas sin necesariamente que fueran cosas irresponsables o imprudentes. Entonces es importante que tú le hables de esto a tus hijos. A veces no tenemos esa conversación, ¿sabe por qué? Porque creemos que ellos le prestan más atención a los medios y a sus amigos y a los ídolos que a nosotros mismos. Entonces decimos, ¿para qué pierdo el tiempo hablando con él? Si total, él le hace más caso a la televisión y a los cantantes y a los amigos y al cine y a la televisión que el que me hace a mí. Entonces más bien yo ya ni pierdo el tiempo. Entonces, ¿sabes qué hicimos ahí? Ahí aceptamos perder la batalla antes de haberlo peleado. Antes de haber peleado la batalla ya nos dimos por vencidos. No. Habla. Habla. Así tus hijos no siempre te escuchen. Habla. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Algunas de las cosas que tú digas se le queda aquí en la mente. Algunas de las cosas que tú digas así la hayas repetido diez veces, repítasela una vez más. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy era el día en que finalmente la iba a entender. Entonces, entiende que ellos, los hijos, simplemente están haciendo lo que ven a otros hacer. Y por eso es que dicen de que solo se es joven una vez. Pero entiende y muéstrales otros ejemplos de personas que también se comportan de otra manera y que también disfrutan la vida. Bueno, finalmente hay y esta es una una vaca muy difícil. Hay hijos que se comportan de cierta manera porque dicen yo no quiero defraudar a mis padres. Yo no quiero defraudar a mis padres. Entonces, ¿y a qué me refiero cuando digo que se comportan de cierta manera? No te dicen ciertas cosas, ocultan ciertas cosas de ti, dejan que un problemita pequeñito adquiera proporciones gigantescas y no lo atienden a tiempo por temor a decírtelo porque no quieren defraudarte. No quieren defraudarte. Y hace poco estaba teniendo, tuve yo esta conversación con uno de mis hijos y y yo sé que en varias ocasiones él me ha dicho que tiene temor a defraudarme y yo le dije ¿sabes qué? No te preocupes de defraudarme. No te preocupes de defraudarme a mí. Yo te quiero, yo te amo y te acepto como eres. Eso no quiere decir que no me duela cuando haces cosas indebidas. Eso no quiere decir que encuentre me sienta mal cuando tomas ciertas decisiones. pero ¿sabes qué? No te preocupes por defraudarme a mí porque a veces me vas a defraudar con decisiones que tomes así esas decisiones sean buenas. Así tú hayas decidido que quieres estudiar esto y no esto cuando eso era lo que yo quería o yo te había dicho que me encantaría que estudiaras pero tú decidiste estudiar esto. Es posible que yo me vaya a defraudar. Es posible que no, es posible que lo entienda pero es posible que algunas de tus decisiones yo me sienta defraudado. Pero ¿sabes qué? Son tus decisiones. No te importe si me defraudes a mí porque es tu vida. Es tu vida. Lo importante es que no te defraudes a ti mismo. No te defraudes a ti mismo tomando decisiones que saben que están muy por debajo de lo que verdaderamente podrías estar haciendo. Entonces, y yo le dije recuerdo y esta conversación la tuve no hace mucho tiempo y recuerdo que yo le dije a mi hijo ¿sabes qué? Yo estoy seguro y sé que muchas de las decisiones que yo tomé en mi vida defraudaron a mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres a lo mejor ellos hubiesen querido que yo me hubiese quedado con ellos más cerca a casa y se sintieron un poquito defraudados cuando yo los dejé y la verdad nunca regresé a mi país después de muchos años a los cuatro años volví a regresar por primera vez a mi país. Entonces, a lo mejor se sintieron defraudados con eso, se sienten defraudados con muchas otras cosas pero ¿sabes qué? Eso no es lo verdaderamente importante. Tus decisiones siempre van a defraudar a alguien, van a defraudar a tus amigos, van a defraudar a personas que, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, van a defraudar a veces a tus hermanos, a tus padres, a familiares. Eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que no te defrauden a ti porque tú eres el que tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Y esa fue la conversación que tuve con mi hijo. Así que algo que todas estas cuatro vacas que he compartido contigo tienen en común es que muchas de las vacas, muchas de las excusas que nuestros hijos tienen y ofrecen las han aprendido a nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que primero asegurarte de matar tus propias vacas y que sea tu ejemplo el que le enseña a tus hijos cómo matar sus vacas, cómo deshacerse de sus excusas, cómo deshacerse de sus pretextos. Y eso es lo que quiero compartir contigo aquí en mi libro de la vaca. Cómo ayudarle a tus hijos a deshacerse de las excusas que tienen y vivir una vida libre de vacas. Así que, por favor, quiero que me dejes un comentario aquí abajo. Déjame un comentario si te gustó este video, dale un like al video, dale un me gusta, así simplemente, dale un me gusta ya mismo, ya mismo. Si te gustó, envíaselo a alguien, compártelo con alguien y quiero pedirte nuevamente que un favor y es que le dejes saber a otras personas de este canal, de esta página de Camilo Cruz Autor para que vengan y se registren. Con eso, tienen la oportunidad de compartir también estos videos y estas enseñanzas como muchos de nosotros hemos compartido y si tienes una excusa que alguna vez le ayudaste a tu hijo a deshacerte de ella, a matar esa vaca, quiero que me la dejes aquí porque seguramente no solo me encantará leerla y poder comentar sobre ella, sino que a muchas de las personas que nos están viendo en este momento también les encantará poder ver y decir, wow, esta persona tiene esa misma situación y a lo mejor ellos aprenden no necesariamente de lo que yo dije sino de lo que tú escribiste. Así que éxitos, muchas gracias por este tiempo y como siempre nos vemos allá en la cumbre del éxito. Adiós.